Lo segundo que tiraría sería una antorcha, así que imagínate qué sería lo primero. Ahí estaban especulando los oligarcas, especulando con el precio del dólar, porque ahí estaban los silobolsas. Qué lindo sería un día que alguien, una navajita nomás, y se los abra. Qué lindo sería, qué lindo sería. Para que no especulen más, hijos de puta. Porque son soretes, eso es lo que son. Otra palabra no se les puede decir. En la zona ha ocurrido dos, tres veces, ya en diferentes productores, y la verdad que en un lapso de tres, cuatro meses, con lo cual empieza a preocupar, y evidentemente ya es una modalidad instalada, ¿no? Tres silobolsas causando un gran daño a las hojas recién cosechadas hace un mes. Como ustedes pueden ver, acá hay cien toneladas en el primer silo, cien toneladas más en el segundo silo, y otras ciencientas cincuenta toneladas en el tercer silo de que se robaron las hojas. Una navajita nomás, ¿eh? Y se los abra. Qué lindo sería, qué lindo sería. Para que no especulen más, hijos de puta. Porque son soretes, eso es lo que son.